Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Este capítulo, que he denominado posterior a la Keynote de iPad Mini, sirve como complemento al que grabé ayer de previo a la Keynote de iPad Mini. Lo primero es decir que acerté absolutamente en todo, pero no tiene nada de mérito. Quiero decir que todos esos rumores de lo que iban a sacar estaban ahí. Y, pues, básicamente, pues se han cumplido. ¿Qué hemos visto? Resumo muy rápido al principio. El iPad Mini, hemos visto una nueva generación del iPad normal, hemos visto el Mac Mini, el iMac nuevo y el Retina Display de 13, el MacBook Pro Retina Display de 13 pulgadas. Como digo, todo ya lo habíamos, lo había predicho el otro día. Ahora vamos a pasar a desarrollar un poco cada elemento. Lo primero, quiero empezar, sin duda, por el mayor, disculpen la palabra, putadón, que ha hecho Apple en tiempo, que es sacar siete meses después del iPad 3, por llamarlo de alguna manera, el del iPad Retina, lo llaman ahora, es sacar una nueva versión del iPad Retina. Y no solamente un pequeño cambio, estamos hablando de un procesador como es el A6X, que es, o sea, que es el A6, perdón, el A6, que es mucho más potente que el A5X, que llevaba el Retina Display, repito, de hace siete meses. Cuando lo he visto, bueno, y también cambian el doc, lo que es la pasana Lighting. Cuando lo he visto, me he acordado del chavalín este catalán, que salió en las noticias el otro día, que había ido ahorrando un euro al día para comprarse su iPad Retina Display. El chaval ese, lo que se ha llevado ahora es una patada en, vamos a decir, la boca, porque el niño querremos que llegue algún día a la edad reproductiva y no le podemos dar en otra parte. Porque el pobre chaval, yo me imagino ahora viendo las noticias y su iPad, como el de otros, mucha gente se les ha quedado obsoleto en siete meses. En siete meses, es, no sé, lo siento, yo no soy un Mac hater, quiero decir, yo no odio a Apple. Estoy grabando esto en Spreaker desde mi MacBook Pro Retina Display de 15 pulgadas, que es el ordenador más caro que tiene ahora mismo probablemente Apple, no sé. Mi mujer tiene un iPad 2, también tiene un iPhone 4, o sea, no sé, no odio la marca, pero esto es una putada, no hay otra forma de describirlo. ¿Qué más? El iPad, o sea, el Mac mini. Bueno, simplemente ha sido un cambio de procesadores, pues bien, necesitaba ya ese cambio. Creo que también lleva lo del USB 3 y algún cambio menor, no tiene mucho más comentario. Luego también han sacado el iMac nuevo, que es bonito, bueno, han sacado, va a salir el de 21 pulgadas en noviembre y el de 27 en diciembre. Es bonito, es muy fino el borde, vamos, todas las fotos parece que es como del ancho de la pantalla del MacBook Pro, pero no es así, quiero decir, si nos fijamos, buscamos y rebuscamos en la web de Apple, veremos que tiene una panza por detrás, lo que pasa que efectivamente en el borde, pues el borde son 5 milímetros. Pero vamos, con todo y con eso, trucos aparte, es bonito, es bonito. No he conseguido verlo por detrás, no hay ninguna foto ni nada, pero bueno, para ver los puertos, pero vamos, entiendo que llevarán un poco de todo, lo de siempre. Bueno, una lástima que salga en diciembre, porque yo, mi idea era comprarme un iMac, pero bueno, ahora disfruto mucho con mi portátil MacBook Pro y la verdad es que es una máquina, efectivamente, pues claro, el iMac sería más potente. Le pasa lo mismo, no tiene CD o no se lo he visto, con lo cual, bueno, pues el CD, vamos, DVD, con lo cual, pues bueno, voy a tener los mismos problemas que estoy teniendo con el MacBook Pro por cuando quiero instalar algo con CD. Luego, hablando ya de mi MacBook Pro Retina Display de 15, pues han sacado el que se había rumoreado de 13. Bueno, sí, ya la resolución del 15 me parecía exagerada, yo no me lo compré por la pantalla Retina Display, me lo compré simple y llanamente por lo potente que era, pues no quiero contaros lo que me supone el hecho de meter esa misma resolución en 13 pulgadas, o sea, es un absurdo total, esa es mi opinión personal. No entiendo para qué una pantalla de 13 pulgadas tiene que tener esa resolución, con todo lo que conlleva, claro, la batería dura menos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, desde luego, es una gran máquina que va a competir, evidentemente, a saco con los MacBook Air de 13. No termino muy bien de entender qué es lo que va a hacer Apple con el MacBook Air, la diferencia de precio tampoco es tan enorme, y bueno, pues ahí está, veremos cómo evoluciona. Y bueno, he dejado para el final el iPad mini. Lo primero que lo he visto es demasiado cuadrado, es cuadrado. Le pasa lo mismo al iPad normal, comparado con mi Galaxy Note 10.1, resulta cuadrado. Viene siendo que, a veces para escribir, pues, es quizá en vertical un poco más cómodo el iPad, pero, bueno, es porque mantienen el ratio 4 tercios, que es un poco incomprensible para un dispositivo que se supone que va a visualizar películas, las cuales en mayoría son en formato panorámico. Pero claro, lo que me hace mucha gracia, aunque no lo he visto todavía y lo pienso ver ahora, antes de escribir en el blog, lo que me hace gracia es que lo hayan comparado con el Nexus 7, pues poniéndolo mal. Pero claro, si yo me voy a dar las especificaciones del Nexus 7, tenemos que, por ejemplo, en la página de Apple, y entiendo que esto, espero que sea un error, para el iPad mini, que no tiene 3G, o sea, LTE, que no tiene conectividad, es solo Wi-Fi, no pone que tenga GPS. Por supuesto, el Nexus 7 sí que tiene GPS. También el Nexus 7 tiene NFC, el chip que nos permite enviar datos y hacer un montón de cosas, simplemente por acercar el dispositivo a otro dispositivo con NFC o a un lector NFC. El iPad, no sabemos, no tiene nada de NFC. Luego, como digo, tiene el mismo alto, ¿vale? Pero el ancho, en el caso del iPad mini, es 1,5 centímetros más ancho, lo cual es muy difícil de coger con una mano. Yo estaba haciendo una prueba, me he cogido aquí un trozo de tabla, y no lo consigo abarcar bien. Este Nexus 7 es un poco más estrecho, un centímetro y medio. Bien, es cierto que es ligeramente más grueso, estamos hablando de un centímetro versus 7 milímetros y algo. Es realmente fino, eso sí, el iPad mini. Y la tecnología de batería tiene que ser buena, puesto que, bueno, pues que aguanta lo que hay 10 horas y es muy fina. Bien, el precio, estamos hablando de 380 y tantos dólares, que se van a convertir en 380 y tantos euros, por supuesto. Y el Nexus 7, en la otra mano, cuesta 299, ambos de 16 gigas. Y ambos solo con Wi-Fi. Pues un precio muy caro, no lo sé. Estamos hablando de 16 gigas. Va, además, a pisarse, yo creo, el mercado del iPad. O sea, que si ya están cabreados con el tema del iPad Retina Display, que ha durado 7 meses, pues no les cuento cuando... Yo qué sé. Después de que nos han dicho Apple, por activa y por pasiva, que no querían iPad minis, pues aquí lo tenemos. Y supongo que Steve Jobs se estará revolviendo en la tumba, pues bien, me decido, se lo tiene, no me preocupo. Bueno, pues nada, hasta aquí este capítulo. Les invito a que lean luego el blog en Esas Cosas del Mundo, que lo pueden buscar en Google tal cual. O si no, me siguen por Twitter, que es hoy arroba tejedor1967. Un saludo y hasta próximos capítulos.